Bienvenidos a Caribeens, que si no era, bienvenidos a la escuela bíblica. ¿Qué tal amigos de la Catacumba 20? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a empezar la clase bíblica brincando, danzando y adorando a Dios. Adiós al temor, yo no tengo que temer. Adiós al temor, Dios está conmigo. Adiós al temor, yo no tengo que temer. Adiós al temor, Dios está conmigo. Cuando tengo miedo, no sé qué hacer. Mi Dios es grande, no hay por qué temer. No, 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 no. No hay por qué temer. No, 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 no. Adiós al temor, yo no tengo que temer. Adiós al temor, Dios está conmigo. Adiós al temor, Dios está conmigo. Adiós al temor, yo no tengo que temer. Adiós al temor, Dios está conmigo. Adiós al temor, Dios está conmigo. Adiós al temor, Dios está conmigo. Adiós al temor, yo no tengo que temer. Adiós al temor, Dios está conmigo. Adiós al temor, Dios está conmigo. Chicos, por fin los logré encontrar, logré comunicarme con ustedes Qué bueno que están bien Recuerden que no importa lo que pase, hay que confiar en Dios Chicos, qué bueno es tenerlos de vuelta Yo sabía que ustedes podían, yo sabía que ustedes iban a confiar en Dios Y yo sabía que iban a tener las habilidades para poder escapar del imperio Y qué bueno es tenerlos de nuevo aquí Así que chicos, quiero que leamos juntos Daniel 3 del 10 al 30 Pero necesito que me ayuden en una parte Porque esta historia trata sobre Sadrach, Mesach y Avernego Y cada vez que en la historia se vaya a decir sus nombres, quiero que ustedes lo digan Yo no lo voy a decir, quiero que ustedes lo digan Así que comencemos Daniel 3 del 10 al 30, el 10 dice así Tú, oh rey, que has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música Se postre y adore la estatua de oro Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Estos varones, oh rey, no te han respetado No adoran tus dioses ni adoran las estatuas de oro que has levantado Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo Que le trajesen a... Al instante fueron traídos estos varones delante del rey Habló Nabucodonosor y les dijo Es verdad Que vosotros no honráis a mi Dios Ni adoráis la estatua de oro que he levantado Ahora pues estáis dispuestos Para el oír el son de la bocina De la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña Y de todo instrumento de música Os postréis y adoréis la estatua que he hecho Porque si no la adoréis En la misma hora seréis echados En medio de un horno de fuego ardiendo Y que Dios será aquel que os libre de mis manos Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto Es aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiente Y de tu mano, oh rey, nos librará Y si no sepas, oh rey, que nos serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Entonces Nabucodonosor se llenó de ira Y se desmudó al aspecto de su rostro contra Y ordenó que el horno se calentece siete veces más de lo acostumbrado Y mandó a hombres muy vigorosos Que tenían su ejército Que atasen a Y ordenó para echarlos en el horno de fuego ardiendo Entonces estos varones fueron atados con sus manos Sus calzas, sus turbantes y sus vestidos Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo Y como la orden del rey era apremiante Y lo habían calentado mucho La llama del fuego mató a aquellos que ya habían alzado Y estos tres varones Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo Entonces el rey Nabucodonosor se espantó Y se levantó apresuradamente Y dijo a los de su consejo ¿No echaron a los tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey El verdadero rey Y él dijo Aquí yo veo cuatro varones sueltos Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno Fuego ardiendo Y dijo Siervos del Dios Altísimo Salid y venid Entonces Salieron en medio del fuego Y se juntaron los sátrapas Los gobernadores Los capitanes Y los consejeros del rey Para mirar a estos varones Como el fuego no había tenido poder sobre alguno de sus cuerpos Ni a un cabello de sus cabezas se había quemado Sus ropas estaban intactas Y ni siquiera el olor de fuego tenían Entonces Nabucodonosor dijo Bendito sea el Dios de ellos De Que envió su ángel Y libró a sus siervos que confiaron en él Y no cumplieron el edicto del rey Y entregaron su cuerpo Antes que servir y adorar a otro Dios Por lo tanto decretó Que todo pueblo, nación o lengua Que digere blasfemia contra el Dios de Sal Sea descuartizado Y su casa convertida en muladar Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Entonces el rey engrandeció a En la provincia de Babilonia Los quiero mucho chicos Espero que lo hayan pasado bien en esta mini aventura Y espero que estén muy listos Y hayan entendido todo Y sean más fuertes en la fuerza Y en la confianza en Dios Los quiero